el régimen venezolano ha entrado en pánico nicolás maduro y sus secuaces ya no ocultan que se están preparando como ya les advertí de en mi vídeo anterior que están preparándose para la amenaza real de la entrada del ejército privado de eric prince blackwater para liberar a los venezolanos del yugo comunista de esta narcodictadura ha hablado padrino lópez esta vez el ministro de defensa que ha lanzado un mensaje contundente porque asegura que van a recibir una respuesta que no van a olvidar eric prince ni su ejército eso dicen ellos pero claro eric prince ha reaccionado a este mensaje y ha calificado esta amenaza de ridícula y es más atención al vídeo con el que ha respondido eric prince a esta defensa que ha querido hacer padrino lópez de su narcotiranía este señor eric prince amenazando de manera abierta que viene para acá en un proyecto que ellos han llamado ya casi venezuela pero ellos deben saber que nosotros no estamos desarmados y va a recibir una respuesta contundente en primera línea la fuerza armada nacional bolivariana y estoy seguro que en paralelo ese pueblo que nos ve ahí desde afuera que también no va a permitir jamás que aquí se derrame sangre porque le dio la gana a los imperialistas del norte esto no va a ocurrir eric prince va con todo y atención porque están sucediendo más movimientos muy interesantes geopolíticos en este caso y lo más y nadie porque el presidente del salvador se han reunido vamos a verlo ahora enseguida porque esto también es digno de mencionar es también otro acontecimiento histórico dos grandes hombres de la resistencia internacional los dos señalados por maduro atención en este último mes los dos que están en contra de la tiranía en allí porque les recordemos que se reunió con eric prince una semana antes de que se lanzara este movimiento ya casi venezuela bueno pues ha estado en texas y ha estado visitando y lo más ahora vamos a ir con esa visita pero antes vamos a ver porque es que esto ya de verdad señores es increíble que hasta el senador republicano rick scott ha hablado de que hace hasta el senador republicano rick scott ha dado unas declaraciones y hay que estar muy atentos a lo que ha dicho porque se ha reunido hace unos días con eric prince y si bien es cierto que todavía no están los fondos recaudados que se piden que son 10 millones de dólares ahora mismo creo que la página va por un millón doscientos mil dólares se están sumando más empresarios se están sumando más gente a estas donaciones necesarias pero atención a lo que ha dicho rick scott porque esto de ya casi venezuela puede estar ya casi listo cagarrando maduero a 100 millones de dólares espero que ahora la cagarrar es 15 millones de dólares y ahora vamos a abrir una candidata que tengan la ciudad de mi casa que va a tener mil 90 millones 7 millones de dólares y haremos que bajar la barra de 15 millones de dólares lo que anima a esto que es el narcotrafico que está tratando de luchar en el mejor correcto ahora y es que si se aumentaba la recompensa eric prince es lo que habló con los senadores republicanos si aumentáis la recompensa observaréis la magia suceder en venezuela si de 10 millones lo subís a 100 millones de dólares esto sucede ya pues veremos esa magia suceder antes de tiempo porque esto es ya lo que pedía eric prince lo que pasa que como no habían ascendido esa recompensa pues empezaron esa recaudación pero ahora la cuestión cambia tanto es así que eric prince ha lanzado este mensaje que pasen en venezuela venezuela july 28 por freedom now it's time to bolt your dollars democracy will prepare you're almost there you know i was with eric prince last week you know he said if we raise the uh the ante on catching maduro to a hundred million dollars maybe something will happen como se apruebe esto en el congreso de eeuu esta gente ya ya les digo que no van a ir a los 10 millones les va a dar exactamente igual y van a entrar directos black water porque eso era una de las condiciones que necesitaban ya han visto ustedes como eric prince se ríe de los milicianos se burla del ejército de venezuela a través de esos vídeos porque saben que los van a batir si no se rinden que se van a rendir y vamos con esa reunión de y lo más y de nadie bukele el presidente del salvador se ha reunido con el hombre más rico del mundo y lo ha calificado como una de las mentes más brillantes que ha sido un placer charlar varias horas pasar varias horas hablando con una de las grandes mentes de nuestro tiempo ha publicado el presidente del salvador que aparecían juntos ya lo están viendo pues con una enorme complicidad con una gran admiración mutua estos dos héroes de la resistencia internacional ya saben ustedes que y lo más compró x para liberar a las redes sociales de todo ese hostigamiento contra la libertad de expresión que existía a través de los gobiernos demócratas y de el parlamento europeo y que sigue existiendo esto no ha dejado de suceder pero ahora tienen ahí lo más como esa también ese escollo a que no les deja a los cárteles informativos a sentar su información en las mentes de los ciudadanos en esta guerra psicológica que están librando porque porque tenemos para contrastar las redes sociales y la reunión se llevó a cabo en la planta gigafactory en austin en texas donde se fabrican las baterías de los autos de tesla mediante tecnología sustentable al parecer bueno pues estuvieron hablando mucho sobre dijo y lo más la naturaleza de la realidad del futuro de la humanidad y como la tecnología de la inteligencia artificial y la robótica van a afectar al mundo terminó concluyendo y lo más que el salvador tiene un líder increíble hay que recordar que también el grupo de los patriotas por europa en el parlamento europeo ha anunciado que este próximo jueves va a nominar ahí lo más como premio sájaro a la libertad de conciencia que cada año pues se reconoce una contribución excepcional en el ámbito de la defensa de los derechos humanos que hablaron más en esa reunión evidentemente y a mí no me cabe la menor duda que hablaron acerca de maduro de nicolás maduro de lo que está sucediendo de eric prince y de ese ejército privado pero yo ya les avisé y les advertí que estos dos agentes en este momento tanto el presidente del salvador como y lo más van a mantener al margen no van a hacer absolutamente nada de momento de momento porque esto es una revolución de la sociedad civil venezolana ellos evidentemente saben perfectamente lo que va a pasar en venezuela están al tanto ya saben ustedes que también se barajaba otra información que era que y lo más podría estar detrás de el apoyo a eric prince también y que eric prince se habría se habría reunido también en la planta de tesla y este verano con y lo más aunque esta información no ha trascendido solamente fue el periodista peruano el presentador que yo tampoco le otorgo mucha credibilidad que él dijo que tenía esa información en exclusiva de que eric prince se había reunido con y los más al fin al cabo lo que estamos viendo son movimientos geopolíticos muy interesantes personas señores muy importantes que le están plantando cara a las élites internacionales ellos apoyan lo que es y sigue extrañándome que este es que este movimiento siga silenciado el movimiento de eric prince por los medios de desinformación parece ser que no están tan interesados y es lo que se está demostrando que esto no salga a la luz y que no haya más promoción de esta recaudación de ya casi venezuela pero lo que es una realidad es que el régimen de maduro sabe que esto puede suceder que ya se están preparando que han enviado las tropas a las fronteras de colombia que ya están entrenando que ya están haciendo lo que pueden y lo que está en su haber para defenderse de este ejército privado que va a liberar a venezuela con lo cual estos son hechos que ya están sucediendo y que no les están contando en los medios de desinformación preguntemos no por qué no por qué esto no está trascendiendo y por qué realmente hay intereses detrás al final y todo ha sido una pantomima está este apoyo de la oea este apoyo de el gobierno demócrata este apoyo del parlamento europeo a el mundo gonzález es todo muy extraño porque si verdaderamente estás apoyando la liberación de un país al menos alguna algún medio de comunicación de estos oficialistas del mainstream debería hacerse eco y es que ni unos señores están completamente callados están no dicen nada no es extraño esto esto de verdad que da muchísimo que pensar y lo que da que pensar es que el régimen de maduro continuaba y ha continuado y sigue vigente con la connivencia de los gobiernos de forma oculta escondida con premeditación alevosía y nocturnidad esto es lo que está apareciendo porque al menos te hace seco de la noticia de eric prince aunque no estés de acuerdo para criticarlo pero no es que ni eso quieren están silenciando lo completamente para que no puedan conseguir la recaudación que están pidiendo porque en el momento que esto estalle a nivel internacional y todas las televisiones se hagan eco de esto no me cabe la menor duda de los 10 millones lo consiguen en el momento pero es que esto solo es un movimiento que ahora mismo está generado en redes sociales en x y en youtube aquellos que nos estamos haciendo eco aquellos periodistas independientes y creadores de contenido independientes pero señores están conteniendo esto de alguna manera no se puede permitir compartan este vídeo compartan la información veraz y si quieren colaborar con este canal ya saben que lo puedes hacer a través de paypal o vizum o la pestaña únete con una suscripción mensual o simplemente dejándome un comentario qué opinas de todo esto cuéntamelo aquí abajo que os leo siempre